¿Quién ha usado como medio de transporte el famoso bocho o ha visto a las amadas combis? Esas que siempre ligaremos con los hippies. Se sabe que Volkswagen fue promovido por Hitler. En los años 30, él lanzó un concurso llamado Volkswagen para activar la industria automovilística del país y así ganarle la competencia a compañías francesas e inglesas. Y aunque el diseño del primero se le atribuía a Ferdinand Porsche, el encargado principal de esta tarea fue el australiano Erwin Comando, quien se convirtió en jefe de diseño. Estos vehículos seguros, baratos y al alcance del pueblo como Hitler lo exigió, fueron bautizados por él mismo como Karf Dushfrau. Ese nombre solo fue usado y conocido en catálogos y por militares nazis. Tanto en fábrica como en Alemania se le conocía como Volkswagen, Sedan o Tipo 1. Este modelo fue el más conocido y vendido de la compañía. En el resto del mundo se conoce con distintos nombres, pero el más famoso es Beetle y Bocho. Obviamente la compañía sacó diferentes modelos con el paso de los años. Lo curioso de esos nombres es que hacen referencia al viento. En 1938, la empresa chicozlovaca Tatra demandó a Porsche por plagio de ideas y de diseño, por las similitudes que tenía el Bocho con el T97. Durante el proceso, Ferdinand aceptó que en distintas ocasiones había visto sobre los hombros de lesbica, que es el diseñador del T97. Según cuenta la historia, antes de que se dictara sentencia, Hitler le dijo a Porsche, yo mismo voy a solucionar a mi manera el problema entre Tatra y Volkswagen. Ese mismo año, Checoslovaquia fue invadido por alemanes y evidentemente el proceso legal fue olvidado. Y más de 500 vehículos T97 fueron confiscados y obviamente olvidados con el paso de los años. Algo curioso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Se implementaron calderas de carbón en algunos vehículos para que lo utilizaran como combustible, ya que existía una escasez de gasolina en el mundo entero. Y esta situación fue más cruda en Alemania. Estos vehículos no contaban con medidor de combustible en el tablero ni con luz de aviso, como todos los coches modernos. Quedarse sin combustible en carretera era muy frecuente, pero había una solución para ello. Tenían un control en el tablero que al activarlo permitía utilizar una pequeña reserva de combustible que los permitía llegar a la próxima estación. A partir del 95, el 22 de junio es considerado el Día Mundial del Volkswagen, ya que ese día fue firmado el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil Rage y Ferdinand Porsche para la elaboración del vehículo 10 meses a partir de la fecha. Después de algunos años, la conmemoración pasó a tener una alternativa de homenaje especial, Drive your Volkswagen Beetle to Workday. En Estados Unidos, este evento es apoyado por la revista Volkswagen Trends. Para participar, es importante identificar a los vehículos para que la gente sepa lo que está ocurriendo. Una manera es poner pancartas en las ventanas traseras del vehículo. Las personas conocedoras o fans de los Beatles habrán notado que en la famosa portada del disco A.B. Roll aparece un escarabajo. La policía intentó retirar el vehículo de la acera, pero el dueño se encontraba de vacaciones. Lo curioso de este hecho es que la matrícula del carro fue robada una docena de veces. El carro fue vendido en una subasta por más de 2.300 libras. Los boches dejaron de fabricarse en el 2003. El último ejemplar se puede encontrar en el Museo Volkswagen de la ciudad de Wolfsburgo en Alemania. Uno de los últimos ejemplares fabricados fue regalado al Papa Juan Pablo II un año después de su última visita a la Ciudad de México. Otro modelo que la empresa no volverá a construir es el Mini Golf, del cual solo existen dos ejemplares. Uno se encuentra en el Parque de Ocio de Santa Catarina, en Brasil, y el otro se usa para eventos y exhibiciones. Este es un vehículo a escala de un Golf, reducido un 30% de su tamaño, el cual estaba pensado hacerse para personas con enanismo. Este vehículo puede alcanzar los 27 km por hora, por el motor idéntico que posee al de los carros. ¡Feliz día del Volkswagen! Estos fueron los 5 datos mixtos de la compañía y los carros, así que no olviden sacar su bochito para celebrar el día. Nos vemos pronto con más episodios de 5 datos mixtos sobre... La policía intentó retirar el vehículo de la acera, pero el vehículo se... El vehículo se encontraba de vacaciones, güey. ¡Ah, no, no! ¡Comando! Va a salir el commander ahorita. No vayas a poner una imagen con el commander, güey. Los virus, falta lo del Papa. Y lo del Mini Golf. Los baches. Los baches.